Música Con las mujeres me quieren afirmar Te he traído, puedo descansar Con las mujeres me quieren afirmar Música Si no me importa que tus padres no me quieran Te he traído, puedo descansar Con las mujeres me quieren afirmar Y no me importa que tus padres no me quieran Te he traído, puedo descansar Con las mujeres me quieren afirmar Música 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 Yo fui el fuerte a mirar a la chamacona Ya se me esconden pero bien que se me sona Música Yo fui el fuerte a mirar a la chamacona Ya se me esconden pero bien que se me sona Música Yo voy el fuerte a tomarme un rascado Porque la vida la quiero disfrutar Yo fui el fuerte a tomarme un rascado Porque la vida la quiero disfrutar Yo fui el fuerte a tomarme un rascado Porque la vida la chico disfrutar ahora ahora compadre las minas gracias a ver si les gusta mi gente que me escucha ahora cantan las chicas que me digan como yo me gusta no pueden escuchar